¿Por qué es más fuerte hoy mi fe? Porque en el medio de los obstáculos, de los problemas, de las situaciones que el enemigo me levantaba, mi fe creció, porque la fe tiene algo tan maravilloso y sorprendente que así como los árboles, las plantas tienen que estar en un lugar apropiado para tal calidad de arbusto, de plantas, lo que sea, la fe encuentra su mayor nutrición en los problemas, en la problemática. Allí ella crece, allí ella rompe los terrones. La fe está para eso. Ella no anda en la calma. Vio que hay personas que dicen, no me sé mover en la calma, y es la verdad, si no está el mar agitado, lo agita. Si no hay circunstancia y si está todo tranquilo y si hay una, como yo digo, a veces una rutina, hay que romperla. O sea, hay personas o somos personas que no nos movemos en aguas calmas. Bueno, la fe crece y se robustece en medio de toda problemática, porque Dios nos ha dado un propósito y ella hace que nada nos impida el crecer en ese propósito. Entonces, Dios está haciendo un cambio de atmósfera a nivel mundial, pero nosotros tenemos que entrar en eso, tenemos que caminar, entrar, porque si no nos quedamos atrás, si no es como que no logramos. Yo escucho los mensajes de siervos y siervas, tremendas cosas que están sucediendo y se están logrando, y me gusta ver que estoy encaminada y que estoy oyendo bien, porque cuando usted sabe oír, usted sabe decidir. Cuando usted sabe escuchar, usted sabe por el camino que va, porque si no, es como que anda tienta y no sabe. Esa misma fe hace batalla por su salud, por su sistema económico, hace batalla por todo, lo familiar, lo espiritual, esa misma fe le hace crecer. ¿Cómo cree usted que usted crece espiritualmente? Por la fe, usted tuvo fe de venir hoy, su fe hizo batalla. ¿Amén? Aunque a lo mejor me quedaría, pero había algo que era la fe. El punto tres es el tiempo. Y aquí sí, dice Efesios 5, 16, tenemos que prestar atención al tiempo. Yo le dije, este es su tiempo, este es mi tiempo, este es el tiempo. No dilatemos, no dejemos para mañana, no perdamos el tren, no nos acostemos a dormir, no hagamos en ramada. Este es mi tiempo, tengo que actuar. El tiempo es nuestro mayor bien, nuestro mayor bien. Alguien que está enfermo, grave, que no tiene ya, diríamos, forma de sanar, ha perdido la posibilidad. Entonces, lo único que a nosotros nos privaría de realizar nuestro propósito aquí en la tierra en este tiempo es no tener tiempo. Ahora, si usted tiene tiempo, usted lo puede hacer, cualquiera sea la situación, cualquiera sea el problema y cualquiera sea el propósito al cual Dios le ha llamado. Gloria a Dios. Saber administrar el tiempo es imperativo. Ahora, también el tiempo es una moneda del cielo y hay que invertirlo. Ahora que están las bitcoins y todo eso, bueno, el tiempo hay que invertirlo. ¿Cómo invertimos el tiempo? Vio que le dije antes cómo funciona, bueno, así funciona. Tenemos que invertirlo. A veces oímos inversiones, pero nuestro mayor bien es el tiempo. Dice Efesios 5, 16. Escuche esto. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa malos? ¿Qué significa esa maldad que me haría desaprovechar el tiempo? Bueno, esa palabrita malos es la palabra ponairos, ponairos, que en griego el número es 41, 90, y que significa mala influencia. Es degeneración de algo que era bueno. Es algo calamitoso, enfermo moralmente. Ha perdido su originalidad. Ha perdido la virtud de carácter. Eso es. El tiempo es malo. O sea, fíjese cuando hablamos acerca de la fe y cómo funciona. ¿Cómo cuidarnos del tiempo? ¿Cómo aprovechar el tiempo? Entonces, ¿qué me está diciendo el apóstol Pablo? Fíjate que los días son malos, malas influencias. Algo se ha pervertido. Todo lo que hay en el mundo, está enfermo moralmente, se ha degenerado, te va a llevar por mal camino, te va a influenciar de mala manera, no hay virtud en el carácter. Entonces, ¿cómo hacerlo correcto en mi tiempo? Cuando todo el sistema me está diciendo que haga algo de manera incorrecta, desaprovechando el tiempo. Si yo hubiese tenido un maestro como usted está teniendo esta noche, las cosas, ¿qué hubiese hecho? Pero tuve que aprender sola y muchas veces pagando un alto precio para aprender. Y a veces, por experiencia, no buenas. Pero, gloria a Dios, que aquí está hoy usted aprovechando el tiempo. Amén. Como yo digo, estoy cazando pajaritos. Como yo digo, es mejor hacer las cosas a la primera bien que hacerlas diez veces mal. Dios nos ha dado promesa para aquello que hacemos lo correcto. Entonces, cuando el apóstol Pablo, seguimos con el tiempo, el apóstol Pablo dice, aprovechen el tiempo, porque los días tienen esa mala influencia, lo que está diciendo que tenemos que hacerlo bueno dentro de un ambiente malo. Eso es aprovechar el tiempo. Entonces, Proverbios 10.27 nos da promesa. Proverbios 10.27 y Proverbios 3.1.2. Para los que no saben, hay mosquitos acá y no me gustaría que me piquen la cara. Entonces, Proverbios 10.27 dice, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. Acerca del tiempo de la vida. Porque nosotros queremos que Dios nos bendiga en el tiempo, en nuestro tiempo, en mi tiempo, pero que me dé vida para vivirlo. En el mejor, diríamos, del ministerio, cuando ya estábamos bastante establecidos, yo ya tenía la escuela de profetas, veníamos, había mucha gente, las personas también recibían y, bueno, teníamos actividades y todo eso. Sabe que de pronto tuve un ataque y terminé en el lugar de urgencia y con un diagnóstico horrible. El tiempo de un momento a otro se me diluyó. Entonces, cuando a veces no sabemos, porque creemos que el tiempo, bueno, que lo tenemos, o sacamos cuenta según la edad que tenemos, pero fíjese lo que dice, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán acortados. O sea, si queremos buenos tiempos y largos tiempos, tenemos que hacer lo correcto dentro de un entorno impío. Proverbios 3, verso 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Por eso dice, Josué, día y noche, ¿no? Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En medio de toda la situación, y que muchos de ustedes saben, en las guerras que nos ha tocado y me ha tocado en forma personal vivir, nunca me faltó la paz. Dice, largura de días y años de vida y paz te aumentarán. En el tiempo que me sucede esto, viene una profeta y me dice, si haces lo que Dios te llamó a hacer, el Señor te sana, te recupera, y te da, y te ensancha el territorio, y me dio mucha más promesa. Entonces, cuando hacemos lo correcto, cuando cumplimos el propósito, Dios da largura de días, Proverbios 3, 2, años de vida, y juntamente con esos años, paz. Nadie que hace mal va a cosechar bien. Vamos al punto 4. ¿Estamos logrando algo esta noche? Amén. Bien, el Salmo 37, el verso 3 y 4, es el que vamos a leer, el punto 4 es el deseo. Lo primero que hace Dios en nuestro tiempo es ponernos un deseo. Ahora, el mundo ha tomado eso y lo ha pervertido, como decía antes, el tiempo es malo, los días son malos, entonces, ¿qué hizo el enemigo? Influenció, influencia todavía, esa palabra en la iglesia para mal. Entonces, el que tiene un deseo es carnal, está mal, si quiere algo, porque Dios le puso a lo mejor en el corazón, pero se piensa que no. Entonces, parece como que no debiéramos tener deseos. Pero no es así, lo que no debiéramos es tener malos deseos. Salmo 37, 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones, o sea, los deseos, de tu corazón. No dice espiritual, toda la cosa. Amén. El verso 3, en la nueva versión, en la nueva traducción viviente, dice, Salmo 37, 3, nueva traducción viviente, dice, confía en el Señor y haz el bien. Ahí está otra vez. Entonces, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Amén. Y el verso 4 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. O sea, el tener un deseo en nuestro corazón de prosperar, de tener una buena casa, de hacer viajes, de tener una buena familia, no es una cosa carnal. Es lo que Dios puso en nuestro corazón. Es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, cuando no entendemos eso, perdemos la mitad de nuestra energía. ¿Por qué? Porque cuando no logramos nuestras peticiones o cuando nos autocriticamos y decimos, bueno, culparnos porque decimos, bueno, no me corresponde. O sea, no debiera pensar así. Todo lo que tengo que hacer es espiritual. Todo lo que tengo que hacer es agradar al Señor. Entonces, es como que la mitad de la energía que debiéramos tener se nos viene abajo porque no tenemos el motor que Dios puso en nuestro anhelo, deseo de alcanzar. Miren cómo el enemigo ha empobrecido la iglesia. Ha empobrecido la iglesia porque yo he estado en lugares donde, bueno, imagínense, hacían lugar, ¿no? Los automóviles, uno mejor que el otro y de las marcas más grandes y los que la manejaban y todo eso, ¿no? Y cuando hablaban de esto, de lo que era la prosperidad y lo que era el anhelo del corazón, ellos decían, tengo un Dios grande en mí, menos que esto, nada. O sea, esto es lo que Dios puso en mí de lograr. Esto, ellos leen la Biblia como tiene que ser leída, pero nosotros, y yo me acuerdo que antes del año 2000, antes de irme siquiera a Estados Unidos, acá estaba el evangelio de la pobreza. Cuanto más pobre, más santo. Eso no lo decía el carnicero que usted le debía, ni el verdulero, ¿no? Eso no lo decía, ¿no? Nadie quería saber nada con la iglesia, es más, nadie nos quería, pero todo eso fue cambiando. Como el enemigo es muy astuto, en vez de que sea sopesado el evangelio del Señor, lo llevó al extremo y se dio el evangelio de la prosperidad, donde se vendía de todo hasta las oraciones. Entonces, es como que el enemigo sabe cómo atacar a la iglesia, o la empobrece o la lleva del otro lado, la envilece, o la empobrece o la envilece, envilece, evil, ¿no? Diablo. Ninguna de las dos cosas, el evangelio. Vamos al punto 5, a ver si el Señor va, tirando un poquito más de claridad sobre esto, ¿ven? Porque cuando tenemos la mente bien ubicada, es cuando podemos obtener verdaderamente las promesas de Dios. Entonces, el punto 5 es el testimonio de lo que yo le hablaba antes. Dios desea que tengamos un buen testimonio. Ay, sí, yo ya sé que haga el bien, que no le haga mal a nadie, que no ande teniendo dos mujeres, que no ande con el marido de la vecina. No está hablando de eso. ¿Usted sabe que no está hablando de eso? Apocalipsis 12, 11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio, la palabra de fe. O sea, nuestra fe opera testimonios para que nosotros podamos vencer al enemigo. el testimonio tremendo de Abraham ofreciéndole a Dios el único hijo operó como testimonio de fe que nos alcanzó hasta el día de hoy a nosotros, tanto que él es padre de la fe y nosotros somos sus hijos de fe. Amén. Entonces, Dios nos ha dado las semillas de sacrificio, de perseverancia en el creer cuando atravesamos las pruebas de fidelidad en los tiempos de crisis. Se lo vuelvo a leer. Dios nos ha dado semillas de sacrificio, de perseverancia en el creer y fidelidad en los tiempos de crisis que producen testimonios de fe. Esos testimonios de fe es lo que avergüenza al enemigo. le han vencido por la palabra de su testimonio. Esta fe, estas pruebas que producen el testimonio y que causan que nuestra fe crezca nos dan la posibilidad de apropiarnos de nuestro destino. La única forma es crecer. La única forma es poner a andar la fe. Estas pruebas producen testimonio que es el combustible que es el combustible poderoso para crear el triunfo y la prosperidad. Se lo vuelvo a decir. Estas pruebas producen testimonios de fe que es el combustible poderoso para crear el triunfo y la prosperidad. y vuelvo al año 2000. Podría yo haberme regresado porque el año 2000 no estaba tan mal, el año 2001 empeoró y el año 2002, primer año de ministerio, tuvimos que tirar la comida del aniversario porque hubo toque de queda y luego se armó en una semana cinco presidentes y luego se armó lo que usted sabe. Yo podría haber dicho, bueno, entonces yo me regreso, pero me hubiese perdido el testimonio de fe que produce que mi destino y mi propósito se llevaran a cabo para construir una fuente, un oasis que es lo que yo más deseo aquí en Argentina. El punto seis, expectativa. Esto es importante porque si yo ya tengo mi tiempo, ya sé cómo responder a mi tiempo, tengo mi espacio, sé cómo operar en las oportunidades, sé cuál es mi visión, sé cuál es mi propósito, opero en fe y le doy a Dios la oportunidad para que Él haga un testimonio en medio de tantas situaciones, yo tengo que tener expectativa. El punto seis es la expectativa. de tantas situaciones, lo menos se puede tener incongruir. La otra